Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo podemos poner desde el panel de detalles de Mendeley algunas de las palabras que nos aparecen en el título en cursiva. Entonces, hemos guardado previamente este artículo donde aquí aparece la especie en cursiva y una vez que lo hemos guardado vemos que en el panel de detalles de Mendeley pues no nos aparece en cursiva. Bueno, pues para poder hacerlo, que puede ser muy interesante, aunque también lo podemos hacer en ya lo que es nuestra versión definitiva del documento, podemos ir editando, pero en algunos casos según estas necesidades pues puede ser necesario. Lo único que tenemos que hacer es, hacemos clic sobre el título, yo aconsejo dejar un espacio detrás donde vayamos a meter el código, ¿vale? Y ahora ahí ponemos como si fuera HTML entre los dos signos de mayor y menor, una I y luego justo donde queremos que finalice la cursiva, hacemos ahí otro espacio y introducimos igualmente ese carácter I pero con la barra inclinada, ¿vale? Y una vez que hacemos esto, hacemos clic en cualquier parte, ¿veis? Y ya ahora mismo podemos ver que se nos ha puesto la palabra en cursiva. Si yo ahora cojo esta referencia y la copio como una cita formateada, pues en teoría nos debería de dejar incluirla así en la bibliografía. De hecho aquí la estamos viendo previsualizada, es decir, cómo va a quedar en nuestra bibliografía formateada en estilo Vancouver. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que encontréis interesante este pequeño tutorial.